Hola, hola, Rosemary Tapia. Viernes 28 de abril, culminamos la semana de celebración del idioma español. El programa sociocultural Siembra de Lectores, bajo mi dirección, ha celebrado cada día una novela diferente. Este viernes queremos culminar con una novela que ha sido fuerte, que ha despertado conciencia entre los niños y los jóvenes. Un grito desde el silencio y el oscuro abismo del bullying, donde hay tres afectados, la víctima, el acosador y los espectadores. Al leer esta novela, los niños y jóvenes toman conciencia de que el silencio no es la solución, agrava el problema. Tendrán mis palabras, hablándoles de la novela, y la magnífica intervención presentando la novela, de Julie Boutet, de la Secretaría de Análisis Literario del programa sociocultural Siembra de Lectores. Muchas gracias. Soy Rosemary Tapia, voy a hablarles de una novela que ha impactado mucho en la vida de los jóvenes y de los niños. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Voy a hacerle una presentación para que ustedes tengan más claro de qué se trata esta novela. Yo inicio la novela con un epígrafe poeta. Paz, paz, paz. Paz luminosa en una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin. Paz verdadera. Paz que al alba se levante. Y a la noche no se muera. Rafael Alberto. La literatura puede contor, se adapta todo, escarba en la basura, lames las heridas de la infelicidad. El bullying es un problema que han alcanzado niveles desastrosos. No es fácil abordar un tema que clava una daga en nuestros corazones. Hice una investigación minuciosa con lecturas, entrevistas a las víctimas y a los agresores. En una entrevista que hice en Facebook, el niño no se atrevió a darme su nombre. Para identificarse, puso el número tres. El chico me dijo que cuando llega del colegio, marcado por las golpes, que le pega fuerte y le grita que es una gallina, un cobarde. Este chico es abusado en la escuela y en su casa. Después de varias entrevistas, me pecaté que las víctimas callan los abusos. Los espectadores celebran la maldad de los acosadores y todos guardan el silencio. Desde ese silencio yo grito, basta ya. Asomémonos al abismo del bullying. Llevemos luz a esta oscuridad. Tomemos de la mano a esos chicos abusados y dígamosles, nunca nadie más te acosará. Cuentas conmigo. Jorge es el personaje principal de la novela Un Grito desde el Silencio, el oscuro abismo del bullying. Este niño calla los abusos y sufre intensamente. Nadie percibe su dolor, a excepción de su amiga. Nadie. Preste atención a sus hijos, a sus nietos. Busque señales de posibles abusos. En esta novela encontrará información orientadora. Ustedes se preguntarán cuál es la razón de desarrollar estos temas. Deseo fomentar la empatía a favor de los que sufren. Las últimas noticias científicas vinculan a la literatura como un medio efectivo para este fin. De acuerdo a estos expertos, la literatura impulsa el desarrollo de las regiones del cerebro vinculada a las emociones sociales, fomentando la empatía. Esto se produce gracias al esfuerzo que el lector realiza para conocer la vida de otros. La teoría de estos especialistas es que la ficción literaria hace que percibamos la realidad desde varios puntos de vista simultáneos. Recuerdo mi novela, Roberto, por el buen camino. Con esa novela hice un trabajo social. Con esta otra haré lo mismo. Organizaré comités anti-bullying en todos los colegios que me permitan. Fomentaremos grupos de alumnos conciliadores, coordinadores para el comité. En fin, haremos un trabajo conjunto. Meduca, colegio, padres de familia, profesores, personal administrativo, estudiantes y la sociedad en general. También atenderemos a los abusadores. Ellos necesitan atención. Sufren y encuentran en la violencia un escape a sus frustraciones. Esta novela está dedicada a José García, un joven que en un percance me ayudó sin conocerme. Estaba en una clínica. José García llamó desde su celular para que pudiera pedirle a mi sobrina Rosa María que me auxiliara. Me iban a asaltar. Seamos como ese héroe anónimo que suspende sus propias actividades para tender las manos a otros. Con mi literatura he procurado ayudar a los jóvenes de distintas maneras. José García retribuyó ese interés con su gesto. Y me dice que estamos a tiempo de hacer que nuestra sociedad llegue a brillar con esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Desde que inicié mi carrera literaria promuevo la lectura y prueba de eso es el programa sociocultural Siembra de Lectores. Un saludo a la coordinadora de POCLE, Auga Méndez de Canova, a nuestra analista literaria de la Secretaría de Amálisis Literario, Julie Boutet, a los miembros del círculo de lectura milenio y a todos los que promueven la lectura. ¿Por qué promover la lectura? La razón es muy sencilla. Hay una correlación entre el índice de comprensión lectora y el nivel de desarrollo de una sociedad. Nos permite afirmar que el bienestar material de un país es proporcional a su educación literaria. Maticemos el concepto. La educación literaria se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios. Yo deseo compartirle la opinión de una amiga escritora, Piedad Álvarez Maestro. En esta novela un grito desde el silencio. Ella nos dice, una vez más la autora evidencia su sensibilidad hacia los problemas de la juventud. Esta obra, su denuncia, sirve para sustentar y defender a los que pierden la voz, abatidos por el maltrato físico y psicológico. Su relato describe el complejo escenario que se da en el julio. No simplifica, no reduce el tema a la interacción entre buenos y malos. Destaca la búsqueda de soluciones a través de la compasión, la empatía y la responsabilidad. Pocas posibilidades tienen de defenderse. Quien ha sido desarmado por aquellos en quien debe confiar. Sin duda es un aporte importante en la búsqueda de soluciones para este problema tan enrealizado en nuestra sociedad. Ella recomienda la lectura para jóvenes, adultos en general. Porque los padres pueden ver en esta novela las señales de ese hijo, de ese sobrino, de ese niño, que calla por temor. No permitamos el bullying. Alcemos nuestra voz desde el silencio de los abusados y digamos, basta ya. Rindo homenaje a los héroes anónimos que suspenden sus propias actividades para tender la mano a otros. Con mi literatura he procurado ayudar a jóvenes de distinta manera. Dos minutos de un joven y su actitud compasiva justifican con mayor fuerza mi fe en la humanidad. Rosmarie Tapia. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Cuando estás sujeto a guardar silencio por imposición y represalias por agresión, piensas que es una autoprotección, pero en realidad es lo que te convierte en miedo. Es como traicionar a un enemigo donde el principio básico y absoluto es la profunda humillación vergonzosa como respuesta pragmática ante los mal llamados a tener autoridad sobre el agredido o víctima de acoso. Silencio que prolonga el sufrimiento que implica contemplarlo, poniendo a prueba las inseguridades guardadas de forma secundaria, llevando una sombra que asfixia y engulle a la infinitud. Donde reinan las confusiones y verdades como secretos inquebrantables que dan cabida a la impotencia ante el hostigamiento disfuncional por prejuicios y estereotipos como factores excluyentes. Palabras y actos que ridiculizan con la clara intención de herir y provocar tristeza, con evidente actitud de descaro que define el acto deshonesto. Amparado en el pacto de quien observa y quien ejecuta la acción a golpes, o diezma de forma verbal el claro sometimiento. La historia toca la gravedad compleja del maltrato psicológico que se vive de diferentes formas, especialmente en las escuelas, utilizado como base y referente de esta trama. Donde la causa o resquebrajamiento tiene inicio en los hogares con los aspectos sentimentales que ello involucra y que afecta el estado emocional que lleva a conocer de cerca a los personajes involucrados. Forma que vislumbra cómo influye la crianza de los padres, el entorno familiar, la seguridad que se transmite a los hijos y que increíblemente es observado en la sociedad en general, producido de forma reiterativa. Revela el poder de la agresión como fenómeno de naturaleza social y la manera como siembra el desequilibrio emocional intimidante de violencia y negación al enfrentar esta posición, desarrollando problemas de salud mental y adaptación, lo cual desencadena diferentes afecciones graves de salud y una profunda soledad como justificación que aísla, marcando de manera significativa a quienes lo padecen y muchas veces ven el suicidio la posible solución. La narrativa es un llamado a resaltar la conciencia, los valores y el despertar de la humanidad del individuo en el entorno donde se desenvuelve y así ser parte activa de la solución. Las temáticas de la misma son un llamado a no ser lectores y observadores silentes, enseguecidos, viviéndolo con normalidad e indiferencia. Es también observar objetivamente la distancia de la realidad que contrapone que el agresor tiene problemas tan graves o mayores que el abusado. Invita a alzar la voz para romper el silencio, abrir los canales de comunicación, recibir el apoyo que se logra por la determinación de tener valor suficiente para poner un punto falso. Recuerda que el autoestima y la confianza son las terapias de apoyo para todos los involucrados y así reconocer la propia vulnerabilidad, afianzando las fortalezas y limitaciones. Las relaciones sanas establecen y permiten no estar bajo el control de nadie que pretenda vejarte. Solo tú puedes escribir tu propia historia. No permitas que otros la escriban por ti. No permitas que nadie secuestre tus emociones, tu seguridad y amor propio. Con el espíritu que caracteriza a la escritora como núcleo inalterable y fundamento de sus obras, vemos cómo impacta de forma dinámica con sus temas a niños, jóvenes y adultos. Destaca con el arte de las letras el respeto fundamental. Reafirma que la unión hace la fuerza para construir una cultura de paz de la mano del proceso de educar las emociones para gestionarlo con un programa efectivo que enfoca señales de alerta y razones que construyen una víctima con inferioridad y desventaja, teniendo como objetivo reflexionar, reconocer y comprender la problemática. Resalta la esperanza, el amor inalterable, la amistad y valores, empatía, tolerancia e incluye la acción del perdón que sana. Argumentos que expone la autora y van de la mano con investigaciones minuciosas, entrevistas, docencia, aporte social, cultural para desarrollar un proyecto antibulling con miras a implementarlo en los colegios. Percibiendo lo real al escuchar y dialogar. Dignificar a quien no es culpable de provocar dicha violencia. En este sentido, es importante transmitir lo vivido para traspasar el reclamo, la decepción por la herida, pero sin el temor que yacía escondido y permitir que la vida inicie su cambio hacia el logro y desarrollo de la confianza. Cada vez más fuerte de pensamiento y formación mental positiva. Todo ello hilvanado y congruente para formar un todo dentro de una obra tan compleja. Para finalizar, citamos. Con su palabra escrita, Rosmarita Pia grita basta ya y exhorta que desde el silencio miremos el abismo del bullying y llevemos luz a esa oscuridad. Estamos a tiempo de hacer que en nuestra sociedad lleguen a brillar con esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad por sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Muchas gracias.